Este partido es presentado por Intuit TurboTax. Celebra tus logros. Nosotros haremos que cuenten. Y por Verizon. Ahora con MyPlan. Tú estás al mando. Elige exactamente lo que quieres. Paga solo por lo que necesitas. TurboTax hace que todos tus logros cuenten. Declarando con 100% de precisión. Y consiguiéndote el máximo reembolso garantizado. En inglés o en español. Cámbiate a Intuit TurboTax.